¡Hola, hola babies! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Antes de comenzar con el videíto, quiero invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones, así que cada vez que se suba un nuevo video, YouTube les avisa. Ahora sí, dicho esto, empecemos! Lo primero de lo que vamos a hablar en el día de hoy, babies, es de Fer Villalobos y lo que estuvo padeciendo en estos días. Pues resulta que Fer se encontraba haciendo un en vivo bastante casual y en ese momento comenzó a recibir varios comentarios de otro tiktoker, algo inapropiado, ya que estamos hablando de un mayor de edad que encima tiene novia. El tiktoker del cual estoy hablando es Mike Talks, el cual se hizo muy famoso en la plataforma gracias a su novia estadounidense. En el primer comentario que Mike le deja a Fer, podemos ver que le dice, mira que coincidencia, yo también iré a Chile. Allí parte del fandom de Fer comenzó a decirle a Mike que ella era menor de edad, a lo cual esto parece sorprenderle y vuelve a preguntar si era menor. Y aquí es donde todo se descontrola ya que él le comenta, tengo novia pero Fer es mi próxima víctima. A lo cual solo algunas personas se lo tomaron como humor ya que la mayoría lo tomaba como algo inapropiado de su parte. Luego de que se viralizaron estas capturas, la tiktoker AleCastellanos2 hizo un video sobre el tema en el cual decía lo siguiente. Acusa a la famosa tiktoker de dejarle comentarios inapropiados a IamFair. Amigos, esta vez no te diré chismillito claro que sí porque es un tema delicado y como tal lo trataremos. Pues resulta y resalta que este chico de aquí le dejó comentarios bastante inapropiados a IamFair, de hecho muchos le denominan como... Primero le pone, mira que coincidencia, yo también iré a Chile, algo normal. Aquí pregunta si es menor, tengo novia pero Fer es mi próxima víctima. Y al parecer este video llega a los ojos de Mike ya que lo comenta diciendo, uy no, es menor, ni sabía. Pero a lo mejor el año que viene, cuando cumpla 18 será mi próxima víctima. Imagínense babies como había reaccionado la gente ya que si el primer comentario nadie lo había tomado como humor, este otro hizo que cayera peor. Pero al final al parecer Mike si entendió que esto era un tema serio y que no debía bromear con estas cosas, ya que comentó otro video diciendo, que sus comentarios habían sido sarcasmo, ya que tiene novia y que había elogiado a Fer porque le cae bien y vive en Chile. Díganme en los comentarios babies que opinan acerca de todo esto. Y es que esto no fue lo único que Fer tuvo que afrontar por parte de un hombre, ya que en la noche de domingo Fer junto a Nicole García habían ido a un antro en Barcelona. Y en el momento en el que ellas estaban bailando juntas, otros dos hombres comenzaron a acercarse demasiado por detrás simulando querer salir en la historia. Pasando a otro tema babies, vamos a hablar sobre la filtración de un chat de Fer Villalobos junto a este chico que estamos viendo en pantalla, el cual es un cantante chileno llamado Jairo Vera. Pues resulta que en este fin de semana, Jairo la había tomado captura a una conversación que tuvo con Fer y la subió a sus historias de Instagram. En dicha captura veíamos que Fer le había escrito diciendo, ya vi que andas con otra junto al emoji del corazón roto. A lo cual él le responde con un audio y en la captura que sube escribe, ya me rompes el corazón. En el instante que varias cuentas de chismes comienzan a subir esta captura, Fer inmediatamente deja de seguir a Jairo en Insta. Mientras que él hace un envío en Instagram y luego de recibir varios comentarios mencionando a Fer, él dice que no hay onda con nadie y pide que por favor no lo vinculen. No hay onda con nadie, no me vinculen. Sin embargo, en el mismo en vivo una chica le dice que haga una seña con la mano si es que le gusta Fer Villalobos a la cual él la hace. Pasando a otro tema babies, vamos a hablar sobre Ignacia Antonia y la polémica que se armó luego de subir este TikTok, ya que comenzaron a llamarla hipócrita y doble moral. Pues resulta que el 8 de marzo, Nacha sube este TikTok hablando de por qué el día de la mujer no se festeja, sino más bien se conmemora. Sin embargo, días después sube este otro diciendo, era darme celos, no ganas de llorar de la risa. A lo cual en los comentarios comenzaron a decir la hipócrita ya que estaba atacando a otra mujer, tomando este video como una indirecta. A lo cual Nacha dejó un comentario anclado diciendo, primero es una campaña y dos es un tren, gracias por su atención. Pero esto no fue lo único por lo cual fue atacada, ya que Nacha había preguntado en sus historias que qué querían ver de su celular, a lo cual una persona le comentó, tus borradores de TikTok. Nacha accedió a esto subiendo la captura y diciendo, tengo 3.000 borradores. Pero al que la mayoría le prestó atención, fue al último que había guardado en el cual se leía, mira, jaja, la muevo contenido. Recordemos Babies, que hace un tiempo se había armado una polémica demasiado grande con esta palabra, ya que así la había denominado Fer, luego de que Nacha comenzara a tener algo con Kevlex. Y ahora sí Babies, pasando el último tema, vamos a hablar de Rod Contreras y el polémico retweet que vio hace algunos días, el cual se trataba de una invitación para superar a tu ex. Pues esto no le funcionó muy bien a Rod, ya que la mayoría comenzó a decirle que era una invitación para él mismo, ya que era él el que no superaba a Domelipa. Sin embargo, Rod se rió de esto y en un en vivo se llamó a él mismo el ex insuperable. Ya ves, soy el ex de todo TikTok, ya sabrás. Ah, bueno, güey, terebel. Uno tiene que sacar para papas, tiene que hacer estrategias. ¿Quién es el otro contra? El que llega de la manera que está trompando. El insuperable. El ex. El ex. El insuperable. Y ya para terminar con este video Babies, vamos a hablar del me gusta que vio Sabrina en Twitter, en el cual daba a entender que ella no quería copiar a Domelipa. Pues el tuit decía, si Sabrina le quisiera copiar a alguien, sería para Selena Gomez, por Dios. Díganme en los comentarios Babies, ¿qué opinas sobre esto? Ahora sí, Babies, llegó el momento de los saluditos. Y los dos primeros son para Milagros Luna Correa y el segundo para Cass Navarro. Otros saluditos para Bromas y Juguetes, Tutos de Isa y Moira Romero. Más saluditos para Pamela Sánchez, para Nayeli Flores y su novio John. Y otro saludito para María Luz. Y ahora sí, los últimos dos saluditos. Los saluditos de este video son para Mar Martínez y para Brenda Vera. Espero Babies que les haya gustado el chismesito y nos vemos en un próximo video. Besos.